acá haciendo la instalación de la bomba no sé si se ve algo este es el inyector la válvula de retención el nipple la cuplita para acá todo prolejidad prolejidad no esto es zunchito acá viste una cosa que está loco una cosa que está loco el que sabe sabe y el que no jefe acá están los cositas viste esta es la otra la vieja y ahora acá a colocar acá viste una interacción una cosa que está loco manómetro cosita para llevarla ahora vamos a ver acá con la tecnología esta cosita de la pistola de calor y un espectáculo y después colocarlo acá vamos a ver a ver colocarlo colocarlo acá en el pocito le pusimos cositas en el pocito sacamos ahí colocamos después después muestro